Ave María Ave María Madre de amor y de bondad Conduce mis pasos, sé mi guía Oh madre mía de mí ten piedad Solo tú podrás mis pesares calmar Y mi fe iluminar Amarte oh madre es mi consuelo Amarte siempre y en cada lugar Oh madre mía que en el cielo Alguna vez Dios te pueda mirar Ave María Amarte oh madre es mi consuelo Amarte siempre y en cada lugar Oh madre mía que en el cielo Alguna vez Dios te pueda mirar Ave María Ave María Ave María Gracias por ver el video